Con su permiso, señor ministro. Autoridades, señoras y señores. Bienvenidos al acto de entrega de los premios Guardia Civil 2016 en sus modalidades de Premio Hermandad de Guardias Civiles Honorarios. Premios Fundación Legado Alfonso XIII. Premios Periodísticos Guardia Civil y Premio Fundación Guardia Civil. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió el pasado 5 de abril los premios Guardia Civil 2016. El ministro estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil y el director general de la Policía Nacional, entre otras autoridades civiles y militares. A decir la admiración que os tengo, la tranquilidad que nos da. La Fundación Guardia Civil premió la trayectoria profesional de la periodista Ana Rosa Quintana. Gracias por este premio. La Benimérita reconoció también el trabajo de otros profesionales de la información, como Ángel Expósito y Amaya Pérez. De otro lado, siempre andamos pidiendo más y más información y más entrevistas. Lo que a veces no tenemos tiempo de contar. Yo en los informativos, Ángel, en el programa en el que trabaja ahora, en el programa de Ana Rosa. Pero bueno, no hubiera sido posible sin la ayuda de todos vosotros, de todos los guardias civiles con los que trabajamos todos los días. Se lo quería dedicar especialmente a mi hijo por su espíritu de superación. Muchas gracias. También se lo queremos dedicar a todos los guardias civiles que rescatan a personas en la montaña. Durante el acto, los premios Fundación Legado Alfonso XIII alabaron la labor destacada de varios guardias civiles. Gracias. 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 premio, aunque sea el más humilde de esa larga lista que ya posee, le aseguro que no le va a desmerecer en cuanto a cariño y afecto. Y también esperamos que sea un pequeño sitio para colocarlo en su ya extensa, sin duda, vitrina, puesto que se lo entregamos con toda nuestra ilusión. El ministro del Interior, en su intervención, reconoció la valentía de Fermín Garcés Sualde por plantar cara a los primeros etarras que atentaron en España. Yo le quiero dar la enhorabuena muy especialmente a todos los que hoy habéis sido distinguidos. Sabéis que desde hoy seréis el espejo de muchos compañeros donde han de mirarse. Sabéis que habéis tenido vosotros otro espejo en lo que os habéis mirado anteriormente. Y sabéis que, en definitiva, la suma de todos vosotros significa un gran espejo donde con orgullo y satisfacción puede mirarse la sociedad española. En ese marco de gratitud y después de haber escuchado cómo han glosado cada uno de los actos donde vosotros habéis destacado por vuestro valor, por vuestra generosidad y por vuestro sacrificio, os doy la enhorabuena. Voy a romper un poquito el protocolo. ¿Puedo, ministro? La foto no es para mí. La foto es para don Fermín. Don Fermín, por favor. Aplausos. 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 Muchísimas gracias.